María Eugenia, una vecina de la zona del cruce, en el día de hoy recibiendo la presencia de la señora Patricia con colaboración. ¿Qué nos puede comentar? La verdad, muy contenta. La verdad, le debo muchísimo a doña Patricia. La verdad que gracias a lo que he construido, gracias a ella. Así que estoy muy agradecida y la verdad me he sorprendido hoy. ¿Cuántos integrantes en la familia, Eugenia? Somos cinco. Ahora con esta colaboración, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo piensa? Como usted ve, la ampliación y lo que me falta todavía, así que la verdad estoy muy contenta y muy agradecida. Así que ya está doña Patricia, para lo que me necesite, en mi casa acá están las puertas abiertas para ella. Estamos conversando con un vecino, José Pistán, de la zona del cruce, en el día de hoy recibiendo la colaboración por parte del municipio. ¿Cómo se sienten? ¿Qué le trajeron? Me trajeron cuatro chapas y me siento muy contento con la señora Patricia por las chapas con las que me ayudó. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Cuántos integrantes? Yo tengo dos hijos y vivimos en una sola piecita, los dos. Yo estoy edificando y me faltaban las cuatro chapas para hacer el baño. Ahora con esta colaboración seguramente va a poder concretar este proyecto. Sí, ahora con la ayuda de doña Patricia va a poder terminar. ¡Gracias! Gracias.